El evento organizado por el Nodo Océano y la Universidad Católica del Norte aborda los retos normativos y de gobernanza relacionados con la Declaración de Humedales Urbanos, destacando la importancia de la nueva legislación chilena en este ámbito. Diecinueve estudiantes y funcionarios públicos de varias regiones han completado con éxito el curso de Especialización en Políticas y Normativa Ambiental para la Gestión Local de la Zona Costera, evidenciando problemas territoriales reales y proponiendo soluciones mediante políticas ambientales. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.